Esta es Claudia Muñoz, invitándolos nuevamente a que me visiten en OVM Radio, la primera, ahí por YouTube. Pueden inscribirse para que puedan seguir todos los temas que nosotros les traemos a través de este Bienestar Único. Quiero decirles que la próxima semana tendremos una muy interesante información que creo que será de mucha bendición para usted y toda su familia. ¿Qué tal si hablamos de nutrición? Bueno, quedan todos invitados para la próxima semana a las 8 de la noche por OVM Radio, la primera, aquí en su Bienestar Único. Gracias, Claudia Muñoz.